Chavales, este no es un vídeo donde os voy a enseñar cómo conseguirla gratis Pero estas skins han informado Fortnite Battle Royale, la cuenta de Epic Games por Twitter Había informado hace tiempo que van a salir estas skins de salvar el mundo en Fortnite Battle Royale Chavales, aún han salido, han dicho que próximamente dentro de poco saldrán, chavales Así que cuando salgan en la tienda, chavales, yo os aseguro que os metáis Os recomiendo, perdón, que os metáis una tarjetita de 20 euros Bueno, de 20 no, lo que cueste el salvar el mundo, chavales, creo que son de 40 euros o 20 euros, no sé Y juguéis misiones, os paséis las misiones de salvar el mundo y os darán pavos Podréis conseguir estas skins que son demasiado, demasiado para Fortnite Están guapísimas, chavales, las tenéis en pantalla Está el chico que es un poco moreno y la chica que es con el pelo blanco Están guapísimas las skins, chavales, esto solo es un vídeo informativo Y yo os recomiendo muchísimo que os compréis ya el salvar el mundo Porque podréis tener pavos gratis, podréis comprar cualquier skin que queráis Yo me voy a pillar el salvar el mundo para comprarme estas preciosas skins, chavales Y sin nada más y nada menos, nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chavales